bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos un destornillador plano sencillo donde está dignidad por especial con un movimiento rápido esto es para los tornillos pequeñitos del wall plate también tenemos un probador de energía son muy económicos y son eficientes marca de 110 voltios y este es un stripper o un pelador de cable muy bueno y tenemos el bril para hacerlo un poco más rápido no es necesario si no lo tienes eso eso es opcional y este es nuestro switch ese es un dimmer un regulador de luz este cable es el donde conectaremos nuestra corriente este es donde sale nuestra corriente eso este va a ser y este otro cable que está pintado rojo y blanco no lo utilizaremos en este caso porque éste se puede utilizar como un trigo y switch y esta es nuestra tierra así que comenzamos muy bien como veremos los tornillos del book ahora utilizaremos el drill para hacerlo más rápido si lo tienes bueno si no igual lo puedes hacer a mano nos aseguramos que no tenga corriente ahora tiene corriente pero es muy importante asegurarnos que apaguemos nuestro nuestro circuito el breaker una vez apagado es mucho más seguro por lo general dentro del power en el tornillo de abajo pero eso opcional muchas veces puede ser arriba mucho cuidado con esto en este caso vamos a asegurarnos nuevamente cuál es el que tiene el power y efectivamente es el de abajo no lo portemos de vista si es necesario podemos poner una guardia para asegurarnos que ese es y en este caso solamente ponemos un poco recto los cables muy bien vamos a iniciar la conexión vamos a conectar el crown o sea el tierra para que tenga con contacto con todas las todo el equipo metálico que está en la parte de la caja el neutro o el blanco el color blanco se va a quedar igual y aquí estoy identificando cuál es nuestro power y nuestro power efectivamente es el el que está en la parte derecha muy bien conectamos el cable negro con el cable negro con el con el power y ese va a ser esto es muy importante hacerlo para que nuestro interruptor funcione bien y el rojo lo conectamos con el que va el cable que va hacia la luz va a ser nuestro switch light y en este caso el blanco el rojo y blanco como mencioné anteriormente se puede utilizar como un trigo y en este caso solamente es una luz que vamos a controlar y hacemos nuestro espacio para que los cables queden en suficiente espacio muy bien posicionamos nuestro switch cuidadosamente apretamos un poco en este caso tuve un poco de dificultad porque el tornillo está un poco malo pero igual funcionó ahora instalamos la cubierta y cuidadosamente con este destornillador y cuidadosamente con este destornillador cuidadosamente apretamos listo ahí esta nuestro switch muchas gracias por ver este video acompáñame la próxima ocasión a